Yo, you can't punch, I'm coming with the shots to pump We got holes, that's what you want, dump it in your section And do I, it's next time, in your NBA, do I, it's next time Cuento, realidades, no invento, son originales, es cierto Apesta muerto el concreto, no miento, manteniendo puro el movimiento No creo que duren en esto, no hay puesto, estoy puesto Te falta, te presto, pues puesta, lo prendo, me cuido, gar bajo arresto Es lo que me mantiene vivo, no presumen de estilo Lo vivo y lo escribo, siempre he decidido, amanecido Con los mismos, música, porros y litros, siempre serán bienvenidos Tendido, haciendo ruido, de bandido, no de rap estar vendido Para ser reconocido, ya se hizo el guiso, no avisa, le cae de sorpresa Aterrizo, prendo el otro, termino, misión completa Pasarán los años, haré lo mío, mientras siga respirando Las nubes cubrieron el cielo, y probaste el amargo caramelo Habla de lo que es, no de lo que ves, más de lo real, perro Tus huesos rotos, sí, cómo duelen Los golpes en el parque, sí, cómo duelen La vida es una perra, la calle es una reina Y yo soy el rey, quien gobierna Tengo la flama en la mecha, esta no más que quiera pa' que arde esta mierda Tengo el equipo, tengo el plan perfecto No con cualquiera conecto, entiendes lo que digo Con nueva gente, recorro todo industrias, hasta laureles Esto es lo más cerca, que estarás de los reales OG Killa, y la X familia, esclavos callejeros en el skate Dirty game, 2014, Monterrey nos pertenece La calle te desaparece, la esencia permanece Mi mentalidad crece, mi nombre es Víctor S Tengo dudas frecuentes, tengo compás de mentes La calle está caliente, y lo sabe el presidente Yo solo quiero alterar todo mi sistema Pucharme dos, tres, que me explote la tatema Y si te molesta, escuchar lo que el barrio suena Tu comentario es mierdelita, te la pena Yo solo quiero alterar todo mi sistema Pucharme dos, tres, que me explote la tatema Y si te molesta, escuchar lo que el barrio suena Tu comentario es mierdelita, te la pena Yo, esto es pa' los locos de la esquina Que surten el veneno para coma pura fina Regan la botella y la mujer, más cochina Porque yo no lleno cuando cocino piedrita, ¿me entiendes? Vamos a su casa para dejarles el cuerpo No saben qué trata, solo ladran los pendejos Esto es la vida del king sicario Yo no reporto ni madre porque solo yo trabajo Checa lo que tiene la escopeta Polvor es lo que yo inhalo cuando tengo merca Así que perra, no me hables de barrio Tengo mañas de un montón, soy un perro ermitaño Soy de la calle, ey, a mí no me espanta ni madre Neh, aquí en la esquina controlando estoy yo Fumando hierba con mi caguamón, bro, bro Soy de la calle, ey, a mí no me espanta ni madre Neh, aquí en la esquina controlando estoy yo Fumando hierba con mi caguamón, bro, bro Sigo buscando la felicidad en parques, en papeles La frialdad me hizo aislarme y fumarme hueles Es mota de los laureles, de los reales salen versos Sin fin de los grandes en el mic Dejamos su trip con un tic, ya bien panic Sanico suelto, humo cada mañana y madrugada No sé si se consume más frijol o marihuana Lo insana, llevamos la tuclay Somos dividores, bebedores, escritores Dándole fern, agarrando fly, soja Y no hay excusa, el porro gira contra el tic-tac Como la ruleta rusa, trusa Mi alma usa este cuerpo mortal Más mi mente animal aguante El infierno terrenal, a lo criminal carnal Mi visión es la expansión, somos el verso en su creación Lejos de su competición, adicción a primer paisa Se propaga el ansia, con mente rancia Mexican paisa, ya se las alos de acá No quedamos mudos en tu oído y en los mudos Sin fin rec, demagrados, TH recrudos Aquí ya no hay bajón, súbele al bajo Vida entre callejones, no me hable de tus canciones Prefiero mis alucinaciones e ilusiones Forjadas en aviones, ni me perdones Si no cuestiones lo que puedan ladrar Mis perros en la cena, nunca por aparentar Mi mente se nubla y ya no daba más Desde las infibos y buscas aparentar de más Y aunque me esconda la mota me llama Es que tenemos mala fama con la rama Oh shit mama, te busco cada mañana Mientras te espero con ansias por la ventana No busco la fama Oh shit mama, mi mente se enfermó por tanta pinche ruca drama Yo sigo con mis homies, los amantes de la rama Y lo malo, como vi pasó por la ventana Yo sigo con mis homies, los amantes de la rama Yo sigo con mis homies, los amantes de las infibos y buscas aparentar de más Yo sigo con mis homies, los amantes de las infibos y buscas aparentar de más